¡Buenas señas! ¿Qué tal? Bueno, pues como veis, aquí tenemos en pantalla al Gohan LR con su halo azul, perfecto, precioso, y vamos a hacerlo LR. Bueno, me he pasado, vamos a hacerlo como de 0 a LR, ¿no? Me he saltado el primer punto, ¿no? Que es hacer el primer Z-Way, que espero que me lo podáis perdonar. Pero la idea es, bueno, como habéis visto, el superataque está al nivel 9 y vamos a darle el último Gohan disponible en la tienda de Baba para mí para subirle el superataque al 10. Realmente he tenido que darle un par de Elder Kai's, realmente, honestamente, porque no he llegado con dos que tenía, pero aquí tengo el último Gohan que, como podéis ver, es un 100% de probabilidad cuando lo fuéis Ultra Rare. Le podéis dar también este tipo de Gohan cuando venga el evento de Bojack, si lo tenéis, si no lo habéis hecho todavía, y desde ahí en adelante habrá que darle el Elder Kai's o conseguir un Dupe, que, bueno, realmente no recomendaría darle el superataque al 20 con un Dupe, a no ser que seáis unas bestias en los sumos si tengáis 5, 6, 7 Gohan LR, ¿vale? Pero bueno, empezamos con el superataque primero al 10, pero antes de hacer el AWAY, que vamos a hacer algo un poco diferente, ¿no? La gente normalmente está acostumbrada a ver a Gohan, ¿no? En su forma LR, así que vamos a pasarnos una quest para ver el superataque de Gohan, cómo es el superataque de Gohan sin ser LR, lo vamos a hacer ultra raro, luego vamos a hacer el sudokan ataque, etc., su superataque normal, mejor dicho, su superataque, y después esto, vamos a hacerlo ya que estamos farmeando un poquito de gemas verdes que me siguen haciendo falta, mucha gente me lo pregunta, yo lo utilizo en este mapa, y si tenemos la suerte de ver a Lance y a Pilaf, estoy un poco espeso hoy, pues será fantástico, vamos a coger un Gogeta, ya que vamos a mostrarlo al menos en su mejor equipo, ¿vale? Realmente el mejor equipo sería Libre Science, pero no tengo a Gohan, el Ultimate Gohan, por lo cual no es posible, básicamente, enseñarlo al 100%. Como veis, aquí tenemos Lance, ¿y por qué me gusta este mapa tanto? Porque si te aparece el Lance por aquí, como veis aquí hay una bifurcación en medio de la interrogante, y podemos volver al camino de las orbes que se separan entre sí de 5 en 5, ¿vale? En números 5 para que podáis coger las menos de las 3 bases, ¿no? Nos va a dar perfecto para conseguir a Lance, y así también nos pondrá perfecto para que veamos el superataque de Gohan sin ser LR contra el André 17, ¿no? De hecho es un mejor amigo realmente Strunkz, ya que, bueno, pues es el que cambia las esferas y demás, pero bueno, no pasa nada, porque de momento lo que necesitamos es realmente pasar aquí, pues coger las 15 gemas y seguir adelante, y para que veáis que ahora vamos por el otro camino, y la farmálogo ya al próximo iremos más al grano. Y pero mientras tanto en este vamos a ver cómo va en el mapa, ¿vale? Lance terminada, y ahora es cuando decimos que podemos ir al otro lado. Podemos seguir a este lado e ir ya por el André 17, o podemos volver al camino anterior e intentar coger las gemas aquí. De hecho creo que no vamos a coger una, no sé qué me saca un uno, no, pero al menos cogemos la otra con un 6. Pero veis, ya al menos tenemos aquí un poquito de gemas extra, y por eso me gusta tanto este mapa. Vamos directamente a por el super 17, y vamos a dejar el superataque de Gohan sin llegar a ser LR. Vale, nos va a hacer un superataque primero, eso lo sabemos, así que vamos a poner este aquí, y a Kogueta en medio. Suficiente para un superataque, superataque y superataque, mismo. Y así vamos a ver ahora cómo va a ser el superataque de este Gohan LR sin ser LR, primero nos lo vamos a comer. Y vamos a ver también si no orbes, ¿vale? Porque solo le he dado una orbe de cada para que tenga la estrellita brillando, ¿no? Pero 99.000 de daño, uff, dolor, dolor, dolor. Pero bueno, aquí lo tenemos, y 280.000, pero bueno, ese es el superataque de el Gohan sin llegar a ser LR todavía. Vale, pues ya que nos hemos pasado la pantalla, ahora es cuando vamos a hacerle el primer Awaken a Gohan LR, ¿vale? Y vamos a ver, a subirlo de nivel, por supuesto, y a ver cómo funciona en este mismo mapa. Pues como veis, ya tenemos las medallas necesitas de primeras 77 medallas del evento de célula, y un millón y medio de Zenith para llegar a su versión Trascender Ultra Rare. Así que, este es el primero, y nos lo convertimos en este Gohan. Y ya digo que este Gohan sigue siendo también muy muy bueno en esta forma. Así que vamos ahora mismo a subirlo de nivel y vamos a ver su superataque. Pues estamos ya aquí, ¿vale? Quería ver, que de hecho se me ha olvidado antes verlo, pero bueno, podéis hacer ya saber los cálculos, ¿no? Y aquí tenemos estadísticas de 55.000, este Gohan que ya está aquí, ya digo, orbes, nada, ¿vale? Pero ahí lo tenemos. Entonces vamos a ponerlo aquí al principio para ver, eh, genial. De hecho, bueno, no sé si ya su pasiva empieza a sumar, aquí creo que solo era cuando era LR, ¿no? Eh, realmente es ataque por cada, espera, o sea, ataque 15% por cada espera recibida. Y como podéis ver, ya está en 103.000 de estadísticas de ataque, o sea, nada más. Lo bueno es que tenemos a este Gohan, el otro Gohan en rotación, por lo cual le va a disparar también su ataque. Eh, lo cual veo que es fantástico, ya digo. Eh, nos vamos a comer un superataque. De hecho, vamos a ver, ahora recibiremos menos daño que antes por el 40% de defensa, 95.000. Y, eh, bueno, pues este es el superataque del Gohan. Y listo, 500.000, nada mal, ¿eh? Nada mal el daño, habrían sido los 300.000 o 400.000 sin el Gohan, el support. Pero bueno, ahí lo tenemos. Así que, nada, ya mismo vamos a por el LR. Vamos a hacerlo LR y menudas ganas que tengo ya de estrenar uno de estos. Y vamos a hacer un boss rush, ya digo, un boss como mucho, ¿vale? No vamos a hacer tampoco aquí algo muy, muy, muy largo. Bueno, primero, eh, lo más largo de todo es que manda y cargue con el juego. Madre mía, cómo cuesta esto. Y, bueno, pues, eh, como habréis ahora, me he gastado antes experiencia, pero no me ha salido bien lo del mapa. Y, eh, bueno, pues nada. Pues vamos a ver ya, id ya, a por el Gohan LR. Nos metemos aquí inteligencia, aquí tenemos este, y nos pide 7 medallas. Para los que no lo sepáis, ¿vale? Las medallas las podéis seguir encontrando en Baba. Eh, si vamos a Exchange, antes de hacer, a, hacer el, hacerlo LR. Si vamos aquí a Treasure, a los tesoros, eh, seremos capaces de encontrar, eh, en... Incredible Gems, esto. Eh, muchos tendréis de 30 también, yo ya me he gastado las de 30, necesito las de 50. Eh, de hecho tengo que comprar 7 más para el Goku físico. Eh, pero, bueno, que hay algunos personajes que tienen estas medallas, y las podéis farmear simplemente en el mismo mapa que hemos dicho antes. Entonces, vamos ya a Awaken, y aquí tenemos a este Gohan, y le hacemos el Awaken, y ya tenemos a Gohan LR. Fijaros, aquí, esta es la medalla, que de hecho, curioso que no haya ni siquiera reducido el símbolo, la han posicionado así, en plan súper apresurado. Y aquí tenemos a Gohan LR, súper ataque al 10, y, eh, de 20, ¿vale? Pero LR, nivel 1. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, realmente, eh, bajar aquí, por supuesto, y coger a este legendario, entrenarlo, primero con 5 Ender Kai's, por cierto, ahora cualquier ultrarale le va a dar 2% de... De subir el super ataque, vale, o sea, no es recomendable. Y vamos a ir a full a entrenarlo, de hecho, tengo estas cosillas. De hecho, como curiosidad, quiero saber cuántas son necesarias, ¿no?, para subir a esto. Esto nos dieron en el aniversario. Eh, he gastado 2, vamos a gastar aquí otras 5. Y aquí, fíjate, justo, 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 para hacerlo LR a nivel 150. Y ahora le damos otros 5 Ender Kai's. Y lo dejamos a nivel 20 de super ataque, para ya finiquitarlo del todo. Aquí tenemos a Bojan LR, ahora sí, al 100%, bueno, faltaría el Hidden Potential, ¿vale?, pero por supuesto, eso es otro nivel. Y eso ya, si algún año de estos pasa, eh, pues lo mostraremos al 100%, ¿no? Pero ya tenemos el super ataque al máximo y vamos a hacer un boss rush. No he probado este fin de semana, no me ha dado tiempo al Super Battle Royale, porque está súper liado con los farmeos y demás. Yo he tenido también muy poco tiempo, pero la semana que viene prometo intentar pasarme el Super Battle Royale con algún equipo más, de los que no me he pasado todavía, sobre todo villanos. Eh, y nada, bueno, pues aquí vamos a Challenge, vamos a, eh, bueno, realmente el Super Battle Royale también sería muy buen sitio para mostrarle, ¿no? Pero vamos a hacerlo un poco más guay, ¿no?, un boss rush, eh, algo, a la vieja escuela, ¿no? Vamos a buscar un Gogeta. Aquí tenemos un Gogeta, ya digo, no voy a coger ítems ni especiales ni nada. Ahora simplemente, pues vamos a mostrar a esta bestia. Ya muchos la habéis visto, por supuesto, pero ahora la verdad es que con esto yo me siento súper guay, la verdad, es una pasada. Este Gohan y lo quería, pues, eh, mostrar, ¿no?, cómo funciona. Como debería de ser, por supuesto, viene en la última rotación. Gohan, por favor, ¿cómo podías venir en la primera, no?, pues en la última. Así también va a venir bien si, eh, puedo intentar rotar al Trunks y al Gohan juntos, ya que ambos cambian esferas y van a ser muy, muy buenos amigos. El boss rush, ya digo, sé que ya a día de hoy, pues, está súper anticuado y demás, pero creo que es una muy buena manera para ver los daños más o menos reales que pueda hacer un LR. Un millón de estadísticas en Gogeta, o sea que también este es un pedazo de personaje. Y ya digo, ¿podría hacer una nuke? Sí, si quieres que haga algún tipo de nuke con él, a ver qué daños catastróficos podemos llegar. Aunque eso creo que habría que hacerlo cuando tenga un dupe de Gohan LR y meterle caña tremendísima con un doble líder baby o alguna cosilla así, para ver hasta dónde puede llegar Gohan LR. Vale, pues, listo, vamos al siguiente. Y aquí también tendremos aún todavía al Gohan fuera. De hecho voy a hacer dos rotaciones, una con el Trunks y otra con el Gohan, o sea que tendremos que esperar un poquillo también. Vale, pues primero estas, voy a dejar todas estas para el Gohan LR en la siguiente, en el siguiente turno. Voy a dejarlo así para que no quede más y listo. Y vamos a ver ahora, que imagino que será contra este monete, contra el que usaremos nuestro Kamehameha, ¿no? Los padres son Kamehameha, y a ver qué tal, de momento Goku 3D me sigue flipando, el personaje por supuesto, estos tanqueos no son ni medio normales. Pero bueno, aquí tenemos este Trunks Final, que le corta el brazo perfectamente, o sea es algo muy comprensible, le corta el brazo en vez de que vas en el pecho. Bueno, pues ahí vamos, ahora sí, tenemos a Gohan, fijaos todas estas orbes que ricas y que bonitas, pues para Gohan, que son fijaos estadísticas de 300.000, 350.000 de daño. Por ejemplo un Gogeta ahora mismo que está en 200.000 ahora mismo, y pues Vegeta está en unos 230.000 también, ¿no? Vale, pues ahora mismo Gohan 2.000.000, se ponen estadísticas de 2.000.000 el solito, ¿vale? O sea, tremendísimo. Vamos por aquí, y nos lo cargamos con 1.300.000 de daño. Casi nada, casi nada, casi nada. La próxima rotación va a ser junto a Trunks, o sea que fantástico. Vamos a intentar coger las que no corresponden. Esta por aquí, aunque la roja la convierte él, Trunks, pero bueno. No pasa nada, y dejamos a este Gohan al final, ¿vale? Porque quiero hacer una rotación. Gogeta con el esquivar, por favor. La vez que meterle críticos a Gohan en el R podría ser tremendísimo, ¿no? Lo siguiente, lo siguiente. Vale, aquí como veis que Gogeta siempre pega sobre el millón, está pegando 800.000, o sea que también revisar esa altísima defensa que tiene Goku Super Saiyan 4. Así que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a ver, nos comemos un Super Ataque ahora mismo. Y listo, 73.000, bueno, es aceptable. También tendríamos que ver cuánto se cojan el R, ¿no? Con un Super Ataque, eso también sería un buen Showcase. Pero bueno, vamos al ofensivo, que es lo que más mola, ¿no? Esta rotación me mola bastante. Cogemos todas estas, fijaos también las que se plantan. Y yo creo que vamos a hacer más o menos el mismo daño que antes. Me voy a curar simplemente porque no me maten, ¿vale? Pues me hacen un Super Ataque. Aunque estaría muy bien que me hicieran un Super Ataque ahora mismo. Me gustaría bastante. Sí, es raro que uno pida Super Ataques, pero también los pedimos, los pedimos. Y de hecho, estamos haciendo el Ultra Ataque. El tema es que la pasiva de Gohan, como sabéis, suma una orbe. O sea, suma uno de ki adicional a cada orbe que coge. Por lo cual es garantizado casi siempre el 12 de ki. Un millón trescientos mil. Se me ha pasado cuánto era, pero vamos, que si habíamos hecho un millón trescientos mil habrán sido por lo menos 2,5 o 2,6 millones aproximadamente lo que se le ha puesto el marcador de Gohan LR que se me ha olvidado ver. Porque me he liado hablando, me he liado hablando y mirando a la cámara. Vale, pues la siguiente rotación va a ser la que mole, ¿de acuerdo? Va a ser el final que tendremos a los tres. Al Trunks, que nos va a convertir las orbes. Y al Gohan, que nos va a dar un 40% de boost de ataque. Por lo cual va a ser tremendísimo. Vale, no me importa mucho esta rotación en el fondo. Vamos a ir, voy a poner a Gogeta aquí directamente para que termine todo esto rápido. Y uno por aquí, otro por aquí y esto por aquí. Y vamos a ver el siguiente turno, que es el bueno. Cómo va a acabar este Showcase. De momento Gogeta seguramente termine con el de un golpe. Si no con mucho de dono, de un golpe fuera, un 1.300.000. Y este es el bueno. Este es de aquí donde nos va a acabar el Showcase. Y donde vas a tener aquí, fijaos. ¿Cuántas orbes tenemos? Poquitas, ¿no? Vamos a tener poquitas orbes. No tantas como querría. Pero ahí va a estar, ahí va a estar. De hecho no sé si jugármela, porque aquí son solo estas. Igual si nos la jugamos un poquito. Y dejamos que bajen así alguna que otra. Sí, así bastante, bastante mejor, ¿no? Sí, vamos a dejarlo así. No vamos a arriesgarnos más. De momento estamos en 380.000 de daño. Estamos con el Ki a tope, que no está nada mal. Trunks pues va a hacer medio millón de daño, nada mal. Pero lo que queremos es ver ahora mismo a... Además estamos con ventaja de tipo. O sea que también va a ser tremendísimo el daño que vamos a hacer. Se plantan 2.300.000. Nada mal con el 40%. Vamos a coger también pocas orbes con respecto a otras veces. Y vamos a ver los daños que hacemos ahora con este doble support y dal. 2.100.000, casi nada. Tremendísimo. Y sé que lo podemos explotar mucho más a este Gohan LR. Pues nada, señas. Dejamos el showcase aquí. Muchísimas gracias por verme. Ya digo, dejadme cualquier sugerencia que tengáis con Gohan. Si queréis pegar un Super Battle Road, aunque sea fallido. Lo haría. Para que veáis cómo funciona este LR en este Super Battle Road. Y nada, señas. Ya digo, dejad vuestro like. Suscribiros para más. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!